¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a todos los que se unen a la transmisión de C7 Jalisco. Comenzamos con C7 Derechos Humanos. El día de hoy platicaremos sobre el peatón, sobre todos aquellos que andamos en la calle y que en algún momento andamos en bici, algunos en patines, algunos en una motocicleta, todos, todos aquellos que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, de verdad, en algún momento nos sentimos amenazados por aquellos que conducimos un vehículo de motor. Y es que parece que quienes tienen el derecho son los que tienen carro nada más. ¿Cómo estás Gina? Buenos días. Hola Trini, muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, como tú lo dices, yo creo que es crear conciencia entre todos los que vivimos en la ciudad porque todos somos parte de esa vialidad. Y recordarles una vez más que en este espacio la Comisión Estatal de Derechos Humanos pone a su disposición información y herramientas para que usted conozca, pero sobre todo defienda sus derechos. Si usted quiere presentar una queja, lo puede hacer de manera muy sencilla al 3669-1100. Usted puede encontrar mayor información en la página de internet que es www.cdhj.org. Continuamos ahí mismo con la encuesta en la que usted puede evaluarse para saber qué tanto conoce acerca de sus derechos humanos. Igualmente en las redes sociales en Facebook como Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y en Twitter arroba cdhj que son las iniciales de la comisión. Hoy es día de los abuelitos Trini, hay que felicitarlos, muy especialmente a esas personas que con tanta experiencia, con tanto amor y tanta ternura, nos hacen el día maravilloso. Y también el pasado 17 de agosto fue el día del peatón, que es precisamente, como ya lo comentabas, el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy mencionan por ahí en movilidad que los sentidos más importantes para la vialidad y estas cuestiones es la vista y el oído, pero sobre todo el sentido común. Que vaya que nos hace falta en muchas ocasiones. Y para hablar del tema está con nosotros la licenciada Alma Chávez Gutt, ella es presidenta de la Asociación Víctimas de la Violencia Vial. Bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros el licenciado Carlos Alvarado Rón, director de investigación y cultura vial de la Secretaría de Movilidad, que también le damos la más cordial bienvenida. Gracias por el espacio. Cuando hablamos precisamente de esta parte, ¿no?, de la cultura, de esta parte de qué tan capaces somos de pensar por el otro al momento que estamos transitando por nuestras calles, creo que esa es la clave para poder mejorar en algún momento nuestra movilidad, Alma. Sí, definitivamente la movilidad en nuestra ciudad cada vez es más complicada. Tantas obras viales, tantos vehículos que se integran a nuestras calles cada día. Y sobre todo, que no hay una cultura vial real, no hay una conciencia de todos hacia el respeto. Como bien sabemos, todos tenemos derecho a estar en las vías como queramos. Si yo tengo un auto, tengo el igual derecho que todos los demás usuarios de la vía. Sin embargo, hay grupos muy vulnerables. El grupo más vulnerable es el de los peatones. De hecho, viendo las estadísticas en ciencias forenses, nos damos cuenta de que son los que más mueren por accidentes viales. Y si revisamos también esas estadísticas, vemos que los niños y la tercera edad son los que más fallecen. Los niños atropellados y las personas de tercera edad que no tienen los sentidos tan desarrollados. Entonces, finalmente tenemos que trabajar mucho en estos grupos vulnerables. También otro grupo muy vulnerable, pero que ya está un poquito más empoderado de la movilidad, son los ciclistas. Pero también ellos tienen que tener una serie de reglas básicas para su propia seguridad. Decimos que todos somos parte de esta movilidad. Pero, sin embargo, debe haber ciertos cuidados que el peatón puede poner, además, para cuidar su propia vida. ¿Cuáles serían estos cuidados? Bueno, comentarte, nosotros dentro de la Secretaría de Movilidad tenemos claro que hacia dónde vamos, que queremos. Por eso estamos implementando políticas públicas que van en pro del peatón. Tales es en el 2013 que se instaló la ley de movilidad, en donde pondera el peatón en su artículo octavo. Nos queda claro que es el sujeto más vulnerable dentro de la movilidad y es al que le estamos dando prelación dentro de la ley. A todo el esquema de personas con discapacidad, grupos vulnerables, les estamos dando cierta prioridad en esta ley. Y, pues, como bien lo dices, ¿cuáles son las recomendaciones que damos? Pues, simplemente, a la entrada decías algo muy cierto. Nuestro mejor sentido, los dos sentidos que podemos tener más alertas cuando estamos en la vialidad es el oído y la vista. Y, pues, nuestro sentido común, que a veces no lo utilizamos, que es el de la autoprotección. Lo recomendable es cruzar por las esquinas, utilizar los puentes peatonales, ir por las banquetas, estar siempre alerta al entorno de lo que está sucediendo. Si tú vas a cruzar una calle, fijarte en ambos sentidos. Tener todo eso bien establecido y a los niños siempre traerlos de la mano, nunca soltarlos cuando andamos en la vialidad. Cruzarlos nosotros y buscar esa autoprotección, sobre todo, ¿no? Siempre estar viendo a la persona que trae el vehículo, es no perderlo de vista porque, de repente, no sé si les ha tocado ir conduciendo. Bueno, yo me ha tocado ver gente que se pone medio, si es de tres carriles la avenida, se va en el segundo carril porque el otro va en el tercero. Pero ni siquiera está viendo si el otro ya anda viendo otra cosa, si el conductor está viendo otra cosa. Y, de repente, si hace un cambio de carril, se lo va a llevar. Es esperar, es respetar los señalamientos viales, todo eso. Cruzar por las esquinas es básico en esto, es la autoprotección del ciudadano. ¿Esta es la primera vez que ustedes hacen actividades con respecto al Día del Peatón? No, hemos estado... nosotros tenemos campañas permanentes. Digo, si bien es cierto, el 17 de agosto es el Día del Peatón, se instauró porque en 1896 sucedió el primer accidente en este sentido. Este, iba el vehículo en aquellos años a siete kilómetros por hora y mató a la persona que... Esto sucedió en la Gran Bretaña en aquellos años. Este, pero nosotros siempre estamos fomentando esa parte de autocuidado. Digo, independientemente, como te decía, del 17 de agosto, que es Día Internacional del Peatón, nosotros tenemos campañas permanentes que dentro de la Secretaría de Movilidad, a través de la Dirección de Cultura Vial, fomentamos en las escuelas, en trabajos, en empresas, en universidades, todo este esquema de seguridad, de autoprotección, en el tema de seguridad vial. ¿Está funcionando o se van reduciendo las muertes por accidentes viales? Alma, en lo que tú tengas registrado. En algunos factores de riesgo sí hay cifras alentadoras en el alcohol y conducción, sí se han bajado las muertes por las acciones. En el factor de riesgo, velocidad, con la foto de infracción también ha sido de éxito, se ha bajado alrededor de un 20% en áreas muy conflictivas en velocidad. Y no te salgas aquí de la fotoinfracción, porque de verdad que se me hace tan lamentable que el ingenio de las personas hayan creado estos protectores de la placa, que distorsionan la visión de la placa. Se me hace increíble que los podamos ver en cualquier esquina, vendiéndole a la gente esas protecciones y que la gente todavía los esté comprando. ¿Qué opinas? Y desafortunadamente la falta de conciencia, el pensar que podemos burlar un reglamento, una ley, el cubrir la placa es una infracción. Debe haber un operativo serio y permanente de parte de la Secretaría de Movilidad, que tiene mucho trabajo en otras áreas, pero sin embargo yo creo que un buen operativo yo creo que sí bajaría la incidencia de estas personas a querer ocultar su placa y evadir una multa, porque finalmente la velocidad es la que más personas matan a las personas aquí en Jalisco, a veces combinada con el alcohol. Por eso el éxito de los operativos de fotoinfracción. Hay otros factores de riesgo que yo me gustaría que hubiera dinero, campañas y apoyo del gobierno para poder bajar las muertes en nuestra ciudad. Hay campañas permanentes del uso de cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil en los niños, que también es otro factor de riesgo que mata a mucha gente. En peatones, aunque la Secretaría de Movilidad hace esfuerzos, para mí no son suficientes. Yo siempre le digo a las autoridades, y se lo dije al nuevo secretario de Movilidad, ve las estadísticas de muertes y lesiones por accidentes. Están muriendo más peatones que otros integrantes de la vía. Entonces yo creo que el esfuerzo en campañas debe ser dirigido al peatón. Bien lo decía Carlos hace rato, que crucen por las zonas peatonales, las cuales a veces ni siquiera pintadas están, a veces ni siquiera los árboles en las esquinas están podados, y hay siempre puestos de periódicos o puestos de comida invadiendo esas esquinas. Yo creo que es muy fácil como retirar todo eso para que tengan mayor visibilidad. En las auditorías viales peatonales se ve también eso, que desde toda la cuadra, de media cuadra, hacia la zona de Cebra, no debe haber ningún distractor para que el automovilista alcance a ver que va a ser un cruce peatonal y que no hay nada que le pueda impedir la visibilidad. Un peatón lleva todas las de perder en un accidente. Bien lo dijiste, con 7 kilómetros por hora aquí va ese vehículo en la Gran Bretaña hace casi dos siglos, hace casi dos siglos, mató a una persona. Es que la velocidad no es compatible con la vida de los peatones. Estamos hablando que aquí en nuestras calles común y corriente, las que transitamos todos los días, la velocidad máxima es aproximadamente los 50 kilómetros por hora. Es una gran cantidad y aún así vienen carros atrás de uno, presionando para que se eleve la velocidad hasta 60 o 70 kilómetros por hora y todavía nos protegemos contra las fotoinfracciones. Entonces, en verdad que nos hace falta tener un poquito más de capacidad para entender cada uno de estos reglamentos. Al regresar de la pausa, vamos viendo cuáles son precisamente esas reglas, esas normas que los peatones debemos de seguir para podernos proteger de todo esto que estamos viviendo ahora, que de verdad Guadalajara se convierte cada día, la zona metropolitana en un lugar más conflictivo, hablando de movilidad. Tiempo de hacer una breve pausa, le recordamos que tenemos el teléfono en el estudio 3030-5307 para ponernos en contacto. Y ya volvemos. C7 Derechos Humanos Bueno, continuamos platicando sobre, y yo hacía la pregunta antes de irnos a la pausa, ¿no? ¿Qué necesitamos como peatones para poder transitar de manera segura? Porque no podemos estar pensando en que son los otros los responsables de nuestra seguridad, cada quien tiene que pensar también por sí mismo. Y que además, a final de cuentas, todos somos peatones, porque aunque tengamos un automóvil, hay un momento en el que te bajas, vas a la tienda, vas a la escuela, etcétera, y todos nos convertimos en peatones, y ahí sí decimos, oye, este no tiene cuidado, y cuando nosotros vamos en el automóvil, no es así, ¿verdad? Yo creo que la prevención es muy importante, y sobre todo, tú te sientes muy empoderado cuando vas en un vehículo automotor, en una motocicleta o en un vehículo normal, ¿no? Y yo creo que ahí estamos mal, porque ¿cómo tú podrías vivir si le haces un gran daño a un peatón o a un ciclista? O sea, debemos de pensar que quizás esa persona que está atravesando la calle pues no tuvo las mismas posibilidades de andar en un vehículo automotor. Y finalmente tú puedes tener el auto más caro del mundo, sin embargo, un día te vas a bajar y vas a tener que cruzar una avenida. Entonces hay que crear conciencia entre todos. Los peatones también deben de saber, como lo decía Carlos, los que deben de fijarse el contacto visual con el conductor y estar seguro de que han sido vistos, porque como dices, hay muchos distractores, mucha gente en los altos anda viendo el celular o anda maquillándose o anda pensando en mil cosas. Entonces yo creo que es una cultura vial y una seguridad vial para todos los integrantes de la vía. Y algo tan sencillo, por ejemplo, ahora en los días de lluvia, ni siquiera tenemos el cuidado de darnos cuenta que hay personas paradas en la calle y pasan un charco. Los mojan completamente. Si no tenemos cuidado en eso, ¿cómo lo vamos a tener con otras circunstancias? Sí, dijeron algo muy claro. La parte de nosotros, la autoprotección y el entender que todos, todos, bicicleta, motocicleta, todos los conductores de vehículos, todos, trailers, todo, al final del día somos peatones. Y le estamos apostando a eso, a que se pongan en una parte del día a ver esa cuestión de que todos somos peatones, todos somos usuarios de la vía. Y lo que buscamos dentro de la Secretaría de Movilidad es esa armonía conjunto. Que la movilidad no motorizada y la motorizada, junto con los peatones, personas de la tercera edad, edad, niños, personas con discapacidad, todos estemos conjugando de buena armonía dentro de la movilidad. Y le apostamos a la prevención. Como bien lo dijo Alma, nosotros dentro de la Secretaría también estamos apostando a un esquema de prevención, un esquema preventivo. Es por eso que llevamos, hemos estado haciendo esfuerzos y entendemos que nos hace falta cosas por hacer. Digo, no es fácil cambiar la cultura en un poco tiempo, pero estamos dando pasos firmes, pasos firmes hacia lo que queremos. Estamos apostando a que las nuevas generaciones crezcan con otro tipo de cultura, crezcan en otro mejor ambiente, en otra armonía de la movilidad. Y eso es lo que le estamos apostando con esquemas que estamos implementando dentro de las escalas, sobre todo en la educación básica, que en el 2013 se firmó la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Movilidad firmaron un acuerdo para que los libros de texto gratuitos de educación básica vengan contenidos de temas de seguridad vial. Esto va a ser, vamos a ser el primer estado a nivel federal que vamos a tener este nuevo esquema. Y estamos apostando a eso. Apenas se va a implementar. Sí, se va a implementar. Digo, ya los pormenores y de cómo van los avances, pues ya es un tema que el propio Secretario de Movilidad en su momento lo dará y él lo dará a conocer. Pero sí hemos estado trabajando desde 2013 porque estamos apostando eso a la prevención y cómo vamos a hacer esa prevención a través del cambio de cultura. Los cambios de cultura es lo que nos van a dar esos cambios, esos cambios sobre el tema de seguridad. Cuando hablas de cultura, ¿cuáles son los errores más recurrentes? El no cruzar por las esquinas, el no utilizar los puentes. A ver, ¿cómo cruzo por las esquinas si me ponen tantos semáforos y todos al mismo tiempo pueden...? ¿Sí me explico? Sí, la vuelta a la izquierda. Vuelta a la derecha, exactamente. Hay vuelta con flecha, los que vienen allá vienen para acá, de tal forma que yo me tengo que quedar a mitad de la calle para que pasen los que tienen el verde. ¿Sí me explico? A veces está confuso el semáforo que no puede uno cruzar. Sí, es ver el esquema, bien lo comentas, es hacer esa conjunción con el que va manejando, el que va conduciendo el vehículo, que dé el derecho al peatón. Aunque tenga el semáforo verde. Exactamente, o sea, si logramos ese esquema, esa empatía, vamos a estar del otro lado, en donde el que va conduciendo le dé la prelación al peatón, que le dé todo eso, aunque tenga el semáforo verde. Digo, tú bien lo dices, cuando vas cruzando una calle por la esquina, pues te mete el que va a dar vuelta. Si el que va a dar la vuelta diera esa oportunidad de darle la preferencia al peatón, vamos a ir dando pasos agigantados en este tema. Digo, lo primordial es que crucen por las esquinas, no por medias cuadras, medias cuadras, eso es lo primero. Pero aquí el cambio de cultura también en el que va conduciendo es eso, darle prelación al peatón. Estaba pensando en crear otro color en el semáforo, nada más el amarillo, el rojo y el verde. O sea, debería de haber uno que dijera, no tienes tú al que va en el auto, no eres tú prioridad, prioridad es el peatón. Digo, también estamos creando un esquema, digo, estamos caminando en ese sentido a través de los semáforos peatonales. También tenemos esa cuestión que nos hace falta implementarlo más. Digo, como siempre, en todo esquema hace falta recursos, pero estamos haciendo lo posible en todo este tema para proporcionar una seguridad más a los ciudadanos que estén mejor involucrados dentro de la movilidad. Y de hecho, el gobierno tiene una herramienta muy interesante que se llama Mapa de Sinistralidad Vial y se están marcados todos los puntos donde pasan los mayores accidentes y los mayores muertos por peatones, atropellados. Y hay una herramienta muy interesante que se llama Auditoría Vial Peatonal que puede ser de muy bajo costo y de muy alto impacto. Yo he tomado cursos en el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes sobre esto y te das cuenta cómo la gente, el gobierno siempre dice no hay dinero, no hay presupuesto, hay recorte presupuestal. Pero si tú vas y haces una auditoría vial peatonal y te das cuenta que modificando quizás ciertas rutas incluso ciertas paradas de autobuses como parece ser que se está haciendo ya acerca de Revolución y Alcalde donde es un punto con mucha sinistralidad y muy conflictivo. Entonces no se necesita tener los millones para poder solucionar en esos puntos conflictivos que hay en la ciudad. ¿Cómo lo solucionan ahí? Pues vas, revisas horas pico, horas valle, diferentes días de la semana y entonces somos varios auditores y tomas anotaciones. Bueno, aquí ¿qué pasa? El semáforo dura 10 segundos cuando la avenida tiene 20, 30 metros de ancho. Entonces hay que incluso modificar el tiempo de cruce de los semáforos. Entonces es toda una ciencia de autoridades viales pero es de bajo, de muy bajo costo y de muy alto impacto. Yo creo que la Secretaría de Movilidad ya está trabajando en ello porque ellos tienen los mapas de riesgo, los han presentado en varias ocasiones y entonces pues vamos trabajando en esos puntos conflictivos para darle la oportunidad a la gente de cruzar con seguridad. Los puentes peatolales fueron una solución durante mucho tiempo sobre todo cuando hablas de zonas conflictivas periférico. Periférico es tremendo por el exceso de velocidad y porque la gente quiere seguir cruzando por media calle. Así es. ¿Qué pasa en esta zona? Los puentes peatonales están por lo que tú mismo comentas la alta ofensa de vehículos, la alta velocidad que se maneja en esas avenidas. Es una parte, digo, causa gran controversia por los puentes peatonales pero en el momento se está dando una solución, digo, se están creando otros esquemas de cómo poderlos hacer más accesibles para que todos podamos utilizar los puentes peatonales. Va enfocado a un estudio que se hace de toda la fluencia de vehículos, el riesgo que hay para los peatonales porque inclusive en el periférico a pesar de que estaban los puentes peatonales se han cruzado, entonces los puntos conflictivos ya para obligar de cierta forma a los usuarios a que suban el puente se les ha puesto malla en medio para que no estén cruzando y de alguna forma todo este esquema es para salvaguardar la vida de los ciudadanos. También lo decía Alma, la Secretaría de Movilidad hace unos meses presentó el mapa de sinestralidad, nos queda claro en dónde son los puntos conflictivos, en dónde tenemos que enfocar las baterías, hacia dónde tenemos que trabajar. Estamos trabajando sobre el esquema del 2014, el mapa de sinestralidad lo estamos haciendo anualmente y ya se darán los resultados de cómo el comparativo de lo que estuvimos haciendo en el 2013 hacia lo del 2014 y ya se darán el comparativo porque es un tema en conjunto. Dentro del mapa de sinestralidad podemos ver, hemos estado convocando a las distintas autoridades que van involucradas en todo este esquema de modificación desde el árbol que comentan, desde el cruce, desde modificar la banqueta. De los letreros, de los anuncios, los puestos, ambulantes, etcétera y vamos a platicar de esto al regresar de la pausa. Ya están llegando las llamadas, les recordamos el teléfono 3030-5307 y volvemos con esto. ¡Gracias! 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 Estas son historias reales que yo cambio Tú cambias Él cambia Nosotros cambiamos En la Comisión Estatal en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco trabajamos por el respeto de los derechos humanos trabajamos por la paz C7 C7 Derechos Humanos Bueno y platicando con Alma y con Carlos ahorita ustedes hacen una anotación de que es importante hablar de cuáles son las metas del gobierno y cómo las han estado cumpliendo ¿Cuál es la indicación del gobernador que ha estado muy insistente en disminuir las muertes por transporte público accidentes viales, etcétera? El señor gobernador tiene muy claro el esquema hacia dónde vamos con lo de seguridad vial Hace dos años él firmó un documento ante organismos internacionales en donde él se comprometía en su gobierno a reducir el 35% de los accidentes viales y a raíz de eso ha sido la indicación en su momento a través de él y ahorita con el nuevo secretario de crear los esquemas y campañas todo lo que sea posible enfocar nuestras baterías para lograr esa meta si es una meta si es un es grande pero no difícil si todos todos contribuimos nos queda claro que sociedad y gobierno en estos temas deben de ir de la mano porque si el gobierno no puede solo necesitamos la ayuda de la sociedad civil organizada de la sociedad civil en general y tenemos que apoyar todos en estos esquemas de seguridad vial ¿Tendría que ser por ejemplo más estricto tal vez al otorgar una licencia por ejemplo tener que dar una capacitación y toda la información referente y si sí la conoces entonces se te otorga? Diste en un punto clave nosotros dentro de la Secretaría de Movilidad estamos cambiando todo el esquema de la obtención de la licencia antes cuando llegamos a la administración la licencia de transporte público tú la obtenías con un curso en un día tanto renovación como nueva en un curso de cinco horas te daban ya tu constancia de que ya tomaste el curso y viendo todo ese compromiso del señor gobernador y viendo todos esos esquemas que no nos estaban llevando a nada porque si quieres tener el mismo resultado haz siempre lo mismo nosotros lo que buscamos fue cambiar todo este esquema de obtención de las licencias ahorita lo que es el transporte público desde el año pasado ya se están tomando hay dos se hizo un esquema en donde ya hay escuelas plenamente registradas y capacitadas en esto que tiene una continua revisión por parte de la Secretaría de Movilidad sobre todo el área de que un servidor está a cargo en donde ellos dan directamente los cursos a los conductores a los nuevos y a los que van a renovarse el curso dura de 70 a 120 horas y está hecho hay 12 escuelas que están impartiendo estos cursos lo mismo ya estamos haciendo con el transporte segmentamos todo lo que viene siendo el servicio público porque antes decía transporte público pero era transporte pesado transporte de carga vehículos de emergencia todo eso entonces ya lo segmentamos tomando en cuenta la carta iberoamericana sobre el tema de las licencias tomamos en base ese ejemplo y estamos en esa etapa de transformación ya ahorita ya tenemos bien implementado el esquema de transporte público de la obtención de la licencia ya tenemos el tema de carga pesada y carga liviana en estas próximas fechas pues ya el señor secretario dará a conocer en lo que vamos de este cambio de administración dentro de la secretaría dentro de la secretaría ya él dará a conocer en qué vamos todavía nos falta estamos en el proceso de transformación del cambio de la licencia para la obtención de la licencia pero estamos claros de eso digo claros de que ya necesitan hacer un curso más a fondo digo más específico y que entiendan sobre todo que el que traen un vehículo es un arma no es un lujo es un arma que puede causar accidentes que puede llegar a matar a alguien con ello los programas ya implementados por ejemplo ALMA los famosos Toritos que tanto han reducido el índice de accidentes si el operativo salvando vidas tiene evidencia científica mundial y está avalado por organización mundial de la salud como un programa que reduce en un corto periodo de tiempo las muertes y lesiones por accidentes viales en países como España en su implementación lograron reducir las muertes y lesiones en 5 años en un 70% nosotros vamos bien el programa pues está blindado contra la corrupción por los visores ciudadanos del cual yo formo parte y vigilamos prácticamente cada noche que no haya que no haya intento de corromperlo por parte de los ciudadanos vemos como los ciudadanos son los que tienen un mal actuar con las famosas Toritas pero ellas no caen en la tentación de recibir dádivas dinero ni mordida yo siento que es un programa muy bueno es el mejor programa de gobierno el mejor calificado y ha inhibido mucho la conducción en estado de ebriedad sobre todo los fines de semana donde los jóvenes son bebedores explosivos bebedores explosivos es el que toma en las horas felices en dos horas se puede tomar hasta 8 o 10 tragos lo que es criminal entonces bueno este programa antes de ser recaudatorio es un programa preventivo porque si se inhibe la conducción en estado de ebriedad y si está funcionando hay otros aspectos que no quiero yo dejar de lado que tienen que ver con el peatón porque el peatón usa el transporte público el fin de semana pasado hubo un accidente que para algunas personas resultó mortal es el choque de estos dos autobuses de transporte público ¿por qué se siguen registrando estas situaciones? ¿por qué no entendemos? está todavía el peritaje no sabemos exactamente cuál fue el problema pero por ahí algunos medios resaltan que iba alguno de los vehículos a exceso de velocidad ¿qué podemos decir al respecto? porque ni siquiera como peatones usando transporte público que bajamos subimos estamos seguros básicamente comprender que lo que estamos haciendo en el tema de la capacitación es un algo de un todo yo creo que es un esquema como bien lo planteó un señor gobernador en su momento sobre ciertas cosas buscar la mejoría del transporte público y la capacitación es parte es solo una parte de todo eso lo que estamos buscando es y le apostamos a esos cambios como les digo no tanto el que sepan temas de seguridad el que cambien la cultura la cultura del ir conduciendo un vehículo de esa magnitud de 100 kilómetros por hora es letal nosotros nos queda claro que a estas personas pues lo que les hace falta es más conciencia desconozco cómo iban no tengo el dato del peritaje a eso pero es el cambio de cultura que es lo que hemos estado hablando todo este rato todo este tiempo de que necesitamos hacer acciones más enérgicas sobre estos temas y estamos buscando una parte de eso cambiar los modos de cultura los modos de conducción y esto va a cambiarlo poco a poco es lo que estamos apostando dentro del gobierno cambiar estas formas de conducción para darle un mejor servicio a la ciudadanía ¿próximos programas o medidas que se van a tomar con respecto a esto? tenemos ahorita en puerta como bien dice la la ley de movilidad contempla es la única que contempla a nivel latinoamérica los cinco factores de riesgo que son sancionales si tú estás omitiendo alguno que es la conducción la mezcla de alcohol y el volante respetar los límites de velocidad los sistemas de retención no utilizar el casco y los distractores este esquema es sobre el que estamos trabajando tenemos campañas como bien les dije al principio permanentes sobre estos factores de riesgo en las escuelas campañas como tal ahorita viene próxima viene el día internacional sin auto y ya posteriormente estaremos trabajando en lo que es ya enfocándonos en fiestas de octubre la ganadera sobre todo la ganadera que es un esquema en donde se consume mucho alcohol pero estamos apostando en la prevención vamos a meter un esquema de seguridad preventivo que ya en su momento el área de comunicación o el propio secretario les dará a conocer cómo va a estar trabajando estos próximos meses y pues nosotros estamos en una continua capacitación hacia la ciudadanía como les digo dentro del área nosotros tenemos el esquema de estar capacitando desde quinde primaria secundaria preparatoria todo en sus distintas formas de capacitación las personas acuden con ustedes a solicitar la capacitación o ustedes van directamente se sucede de las dos formas hay escuelas que van con nosotros y nos piden la capacitación hay empresas que nos piden la capacitación todo esto es gratuito no cobramos nada tenemos personas altamente capacitadas en el tema de capacitar de hecho hace poco también se firmó un acuerdo con la UDG donde la materia de seguridad vial se está tomando como una materia ya optativa y la cual está ya dentro de la currícula para que los alumnos dentro del área que viene siendo de protección civil estén participando si ellos quieren en este tema de seguridad vial comentarles que ese programa tiene ya 20 años instalado pero esta vez es cuando ya salió formalidad como tal antes se tomaba como una pues era no era optativa no sé qué esquema le tomaba pero salían lo que buscamos es con estos con estos muchachos de estos jóvenes que ellos sean replicadores de los temas replicadores en el esquema de la seguridad vial en su entorno que al final de cuentas los jóvenes son los que son los que son los más vulnerables de los 15 años a los 29 años son los que más accidentes tenemos y pues el principal el principal esquema de su accidentalidad pues es el alcohol vamos a platicar cómo podemos involucrarnos todos adultos adultos mayores niños adolescentes en esta nueva cultura de movilidad que urge de verdad a la zona metropolitana de Guadalajara 30 30 53 07 al regresar le damos salida a sus llamadas volvemos un donador altruista es una persona que proporciona su sangre o componentes para uso terapéutico de quien lo requiera sin esperar atribución a cambio de familiares o amigos del paciente es por eso que este día te invitamos a crear conciencia sobre esta práctica trabajamos por el respeto de los derechos humanos trabajamos por la paz C7 derechos humanos José Vargas Mendoza del Saos los conductores no respetan al peatón como en el DF aquí también en Guadalajara deberían de quitar la vuelta continua a la derecha supongo que en enero del próximo año empiezan a quitarla en el DF sería bueno quitar vuelta continua a la derecha sería un esquema que hay que plantearlo y que es de tema de estudio digo yo creo que más que la parte de quitar la vuelta seguimos apostando a la armonía aunque tengas derecho a dar vuelta a la derecha tienes que dejar exactamente yo creo que eso estaríamos dando un paso y no que el de atrás te esté pitando porque le das el paso a las personas otra llamada por Guadalupe y Periférico las banquetas están hechas pedazos yo soy una persona de la tercera edad y no se puede caminar por ahí trabajo y es un problema poder trasladarse dice el señor Daniel Alvarado y también Guillermo Estrada dice por toda la ciudad los automovilistas no respetan las banquetas ni a las personas que vamos en ella esto sería un buen tema para tratar deberían de tomar en cuenta este problema opina lo mismo Angélica Peña de Parques del Sentinela ella sobre todo hace una narración de cuáles son las faltas que cometemos y pide multas muy altas ¿será Alma este el resultado o la solución? Sí a la gente le duele mucho el dinero y eso funciona bien en todo el mundo una sanción alta que en lo económico sí inhibe esas malas prácticas en otros países se realiza si nos comentabas ¿verdad? Sí definitivamente en países del primer mundo se sancionan hasta el peatón por no cruzar donde debe de ir o sea todos somos sujetos de una vigilancia que nos conviene a todos porque cuando tú tienes sanciones tan altas pues hay muchos menos accidentes y muchas menos muertes y lesiones ¿y con respecto a las banquetas ahí que se puede hacer o a donde hemos estado trabajando en conjunto en base al tema de mapa de siniestralidad hemos estado trabajando en conjunto con los ayuntamientos este es un esquema que le toca directamente al ayuntamiento y les estamos haciendo las observancias en torno a a cómo podemos contribuir ellos desde la parte del ayuntamiento cómo podemos contribuir a tener una mejor movilidad y esto incluye banquetas poda de árboles todo ese esquema que le toca más al ayuntamiento que nosotros somos la parte como dentro de esta auditoría porque también contamos con auditores viales dentro de esta auditoría que hacemos nosotros hacemos las observaciones y es como estamos contribuyendo y trabajando en conjunto con los ayuntamientos ya está trabajando sobre todo el tema como bien lo dijo hace un rato Alma en el centro es un trabajo en conjunto con el ayuntamiento de Guadalajara digo si porque si la banqueta no está en buen estado voy a buscar cruzar la calle por donde yo pueda pero por ejemplo los automóviles que obstruyen las banquetas y los puestos de comida y los anuncios y las revistas y todo mundo el paradero hay situaciones que como les comento se nos salen a nosotros desde movilidad del gobierno porque cuentan con permisos municipales esa parte es la que estamos trabajando arduamente con los municipios les pongo un ejemplo retomo el ejemplo de ahí del centro de Guadalajara en donde el mismo ayuntamiento ya levantó en esa parte que se está trabajando tenemos mucha accidentalidad en peatones en lo que viene siendo los cruces de Corona y Miguel Blanco teníamos hay mucha accidentalidad porque había parada de camión pero ya las áreas correspondientes están haciendo lo que les compete ya el ayuntamiento está levantando a los puestos que están irregulares y están haciendo una serie de cambios en el entorno de banquetas de paradas que posteriormente pues también se les dará a conocer y a los particulares ¿cómo le hacemos para pedirles por favor que no pongan su auto arriba de la banqueta? pues es trabajar con ellos así como tú dices platicar con ellos la comisaría vial tiene continuos operativos en estos esquemas en donde si ve alguien que está infringiendo las banquetas pues ellos sancionan ¿nosotros podemos reportarlo algún teléfono? sí sí está el 3819 2407 correcto 3819 2407 directamente de la oficina nosotros nosotros pasamos el reporte ahí atenderán todas lo que tienen en temas de cultura vial y alguna de la oficina que tienen pues ya lo canalizaremos al área correspondiente ¿y en este mismo número los cursos por ejemplo? ahí mismo en ese mismo ah muy bien 3819 2407 directamente el área de cultura vial ¿y las escuelas pueden hablarles para que ustedes les digan cómo hacer por ejemplo su movilidad? mira en las escuelas estamos trabajando y quiero hacer una atenta invitación en el esquema de todas esas escuelas que no cuentan con patrulla escolar invitarlos a que creen una nosotros ahorita estamos trabajando muy arduamente por indicación del señor secretario a través del programa que lanzó de regreso a clases seguros en todo lo que viene siendo todo lo que se vio afectado de cierta forma en lo que son la construcción de la línea a través del telnijero estamos trabajando en un esquema hay 153 escuelas ahí que estamos llevando a cabo ya en algunas ya tenemos patrullas escolares implementadas como tales en otras las estamos estamos yendo cada una a ver ¿qué son esas patrullas escolares? ¿en qué consiste? nosotros damos capacitación la conforman los padres de familia ya el esquema de los cómo se organizan ahí pues ya lo vemos con el director porque ellos ya van rotando a los padres de familia para que no estén durante todo el ciclo escolar uno entonces después de eso se habla con los padres de familia se les da una capacitación se les dice las necesidades mínimas de requerimiento entonces se convoca ahí mismo a la escuela a que un día implementarlo hay personal de nosotros que se dedica especialmente a implementación de las patrullas escolares y ya y ya instalar la patrulla escolar nosotros dejamos que fluya pero le estamos dando una continua revisión y una continua asesoramiento sobre el tema de la cultura que tiene que ver con involucrar también a toda la sociedad ¿no? en estos servimientos a los padres de familia a la sociedad a todos los que llevan ahí para que los estacionen en doble fila para que tomen su tiempo en estos esquemas digo esto debe ser conjuntos pero de concientización hacia el interior de los planteles pues los padres de familia más que nada ¿no? que hay veces los niños son los que que en estos temas de seguridad sobre todo en el tema de la cultura vial son los que mejor nos apoyan nuestros mejores maestros ¿no? voy a platicar una anécdota de un amigo que tengo en donde lo paró un agente vial y le paró porque se pasó un alto entonces el niño le dice a la gente se pasó un alto y el niño le dice uh oficial ya se pasó como 10 atrás y pues no pues le dan su multito como le dice mi mamá que no estoy exactamente no y ellos mismos te enseñan a que debes de abrocharte el cinturón que respetes la luz no hables por teléfono exactamente ellos son unos y que precisamente desde niños es importante crear esta cultura vial a eso iba con el comentario que hice hace rato de estos cambios generacionales de cultura vial que es a lo que estamos apostando mucho a estos cambios que ya las generaciones que vienen vengan con otro esquema con otra mentalidad sobre cómo manejarse en su entorno para tener una mejor movilidad y mejor en temas de seguridad vial Una llamada más señora Claudia Fuentes de Cordilleras y hace una serie de denuncias sobre irregulares en la calle Cloutier en la calle Cruce con Moctezuma etcétera pero sobre todo nos está pidiendo y este es un mensaje para nuestros productores que dejemos el teléfono más tiempo en pantalla porque lo estamos retirando muy pronto y no alcanzan a apuntarlos así que yo voy a a darlo nuevamente este teléfono donde están dando las capacitaciones 38 38 19 24 07 ahí lo tiene en pantalla 38 19 24 07 de la Secretaría de Movilidad Sí, también comentarle estamos también en comités vecinales todo lo llevamos a la sociedad a la ciudadanía para que si tienen alguna cuestión en los comités vecinales o quieren implementar o quieren de alguna forma que demos un tema de capacitación con gusto estamos para atenderles en todos estos temas Desde la asociación ¿cuál es el apoyo a las personas y cómo se percibe esta situación? Bueno, nosotros tenemos convenios tanto con derechos humanos a nivel estatal como a nivel nacional y tenemos estamos trabajando también en el Consejo de Atención a Víctimas de Transporte Público nosotros tenemos un enlace directo tanto con Fiscalía con Secretaría de Movilidad y Secretaría de Salud para atender a las víctimas hoy en este accidente del pasado domingo de Tlajomulco hubo una gran coordinación estamos al pendiente de que las víctimas estén bien atendidas que las mutualidades ya dieron los pases médicos ya pagaron gastos funerarios de las dos personas que fallecieron y bueno, estamos muy pues con mucho muy al pendiente sobre todo una niñita que está en Centro Médico de Occidente de víctima de este accidente que ya tuvo una amputación de su piernita entonces finalmente creo que hay mayor coordinación ahora que ya se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la cual también forma parte como comisionada ciudadana y bueno, creo que hay más coordinación entonces nosotros nos toca estar vigilando que las autoridades hagan lo que deben de hacer a favor de las víctimas los más desprotegidos los invisibles en el Estado bueno, a mí me da mucha tristeza ver cómo siguen pasando estas cosas en transporte público por ejemplo los transportistas dicen que los accidentes ellos participan en un número muy mínimo de accidentes pero yo les recuerdo a los camioneros que ellos transportan a más del 60% de los que vivimos en esta zona metropolitana de Guadalajara la capacitación dicen que va bien que casi ya el 80% de los choferes están capacitados no se está sintiendo en esta ciudad el cambio en capacitación yo pediría también una supervisión de las escuelas de capacitación pues parte de estas de las que hablabas en un momento sí, no, no adelante siempre hemos sido abiertos en el gobierno y el día que gusten le invitamos a que vayan a ver cómo funciona el esquema de la capacitación y estamos abiertos a cualquier tipo de observación en ese tema ahí está la invitación Alma sí, no, sí y nosotros como ciudadanos te lo pedimos sí, desde el observatorio ciudadano de movilidad que también formó parte también estamos sobre este tema de capacitación se debe notar la capacitación de los choferes pero mientras no haya el cambio de hombre, cambio en la ruta, empresa difícilmente se va a ver un cambio real en la movilidad siguen peleando el pasaje y lo vemos todos los días exactamente así es pues solamente nos resta agradecerle a todos ustedes por su atención recordándole ese teléfono que se me hace que es muy importante porque en ese momento que nosotros hagamos una denuncia presentemos alguna queja es cuando comenzamos entonces a ver aquello que pareciera que es invisible 3819-2407 el teléfono de la Secretaría de Movilidad y al licenciada Alma Chávez muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros gracias y también a Carlos Alvarado Ron gracias gracias Gina muchas gracias Trini sin lugar a dudas mucho trabajo pero todo empieza con nuestro granito de arena que pasen un buen fin de semana igual yo lo espero en punto de las 13.30 horas de noticias al momento muchísimas gracias C7 Derechos Humanos